Bueno, ahora vamos a ver cómo armamos un plano en Archicad, cómo llevamos lo que hemos hecho en el espacio modelo a las láminas para armar un plano. Lo primero que vamos a hacer es ir acá en la parte de mapa de proyecto, a la izquierda de la pantalla, a la derecha perdón, este icono que es como una carpeta abierta es la carpeta de planos. Voy a clickear ahí y ven que acá se me aparece como tengo armada la carpeta de planos. Lo primero que tengo que hacer es armarme un plano master, para eso voy a venir acá donde dice master, acá en las carpetas que son un gris oscuro, voy a hacer clic derecho y voy acá donde dice nuevo plano master. Acá lo que hago es configurarme la página, primero le voy a poner un nombre, por ejemplo A2 apaisado, ya que voy a hacer una lámina de ese tamaño, y le voy a poner IEC, ya que es para un plano que hice en la IEC. Acá donde dice tamaño, voy a abrir la pestaña y voy a elegir el tamaño que quiero ponerle, en nuestro caso como dijimos, acá donde dice A2 isométrico, acá le pongo la orientación, la voy a dejar horizontal, y acá a la derecha donde dice márgenes, es precisamente para darle el margen a la hoja. Y lo que voy a hacer es dejarle 10 milímetros arriba, 10 milímetros abajo, 25 milímetros a la izquierda y 10 milímetros a la derecha. Bien, una vez que le pongo esos parámetros, vengo acá y le doy crear. Una cosa antes, vieron acá que dice área imprimible, este es el área que me queda, son el ancho y el largo de la hoja, restándoles los márgenes que acabo de darle. Bueno, ahora sí, una vez que tengo los parámetros puestos, doy crear y acá tengo la lámina que cree. Cuando estoy acá parado, puedo venir y dibujarle el margen, porque si bien vieron que me muestra un margen violeta, esto es simplemente para que yo sepa el área imprimible, para que yo tenga referencia de cuál es el área imprimible de la hoja. No me va a salir impreso, entonces yo tengo que dibujar el margen de la hoja. Voy a venir acá en documentos, si no lo tienen activado, lo cliquean acá en la barra de herramientas de la izquierda, van a buscar la línea, la herramienta línea, y voy a elegir este método geométrico rectangular, y acá en pluma, perdón, antes el tipo de línea, fíjense que diga sólida, si no, cliquean acá y cambian, eligen la línea sólida. Y en pluma, le voy a dar una pluma fina, un 0.10, y lo que voy a hacer es venir aquí al borde de la hoja, al vértice, ven cuando se me forma ahí ese círculo celeste con la cruz, me está indicando que estoy parado exactamente en el vértice de la hoja, entonces voy a cliquear, y voy a arrastrar hasta el otro vértice, ahí se me volvió a formar el círculo celeste en el vértice opuesto, indicándome que estoy parado exactamente sobre el vértice, cliqueo de nuevo, y ahí dibujé el rectángulo de afuera del margen. Ahora voy a hacer el de adentro, de la misma manera, voy a venir aquí, cuando me indica que estoy parado exactamente sobre el vértice, cliqueo, arrastro, y cliqueo aquí en el vértice opuesto, y ahí tengo el margen interior. También si yo tuviera que hacer un rótulo, también lo hago aquí, por ejemplo, voy a hacer un rectángulo a ejemplo de rótulo, algo ahí, si tuviera que hacer un rótulo, también lo hago acá, en el plano master, ¿por qué? Porque el plano master se genera para después hacer los planos que tengo que armar, generalmente nosotros tenemos muchos planos que tienen el mismo margen y el mismo rótulo, entonces hacemos un master para no hacer varias veces el rótulo y el margen, y luego partimos DC master y armamos los planos. ¿Cómo armamos los planos? Una vez que tenemos el master creado, voy a subir acá, voy a hacer clic derecho sobre alguna de estas carpetas que tengo aquí, ven las carpetas de gris claro, y voy a poner nuevo plano, y ahí lo que voy a hacer es nombrar el plano, acá me pide el nombre del plano, voy a poner por ejemplo, como sería nuestro caso, entrega CAD IEC, acá voy a elegir donde dice plano master, yo abro la pestaña y elijo el plano master que voy a usar, voy a usar el que me acabo de crear, el A2 apaisado IEC, acá me dice el tamaño de la hoja, y le voy a dar crear, y vieron que acá en la carpeta, en esta subcarpeta, me apareció acá otro plano, acá este que dice A014 entre ACAD IEC, y me apareció esta hoja, que este es el plano que acabo de crear, esta lámina ven que tiene el margen y el ejemplo de rótulo en rojo, esto rojo quiere decir que es una referencia asociada al plano master que yo hice anteriormente, o sea si bajo acá ven, acá tengo el plano master, y acá tengo el plano que voy a configurar para pasar a pdf, ahora vamos a ver como traemos las plantas y la fachada al plano, tenemos dos formas de asado, la primera, voy a venir acá a la planta baja, y acá en el mapa de vistas, en el mapa de proyecto, voy a venir acá a la opción mapa de vista, esta que es la casita como recuadrada, vengo acá al mapa de vista, me voy a parar en la carpeta de albanilería, hago clic derecho, porque es una planta de albanilería, entonces voy a hacer clic derecho a la carpeta de albanilería, voy a poner vista nueva, si ustedes no tienen esta configuración de carpetas, verán en que carpeta les parece que debería encajar mejor la planta, y ven que se me abre esta ventana, donde por ejemplo yo puedo cambiarle el nombre, si clickeo acá y pongo acá personalizado, les puedo cambiar el nombre de la planta, si tengo varias vistas de la misma planta, les puedo cambiar el nombre para diferenciarlas, la combinación de capas, en este caso me hice personalizado porque no me he creado ninguna, que las combinaciones de capas son, precisamente como dice, combinaciones de capas que yo puedo crear para que se me vean las capas que yo quiero que se vean a la hora de generar la vista para poner en el plan la escala en la que estoy trabajando, 1.50, que es la escala en la que me va a quedar la vista, el modo visualización, modelo completo, el conjunto de plumas, todos los datos de la vista, de la planta que estuve trabajando, lo voy a dar crear, vieron que acá me creo en la carpeta albanilería, la vista planta, entonces hago doble clic ahí, y en realidad es lo mismo, como no tengo cambios, voy a ver lo mismo si vengo a la planta baja del espacio modelo, del mapa de proyecto, que si vengo al mapa de vista y pongo la planta baja, en este caso es lo mismo porque no tengo cambios, yo podría tener cambios si tuviera elementos en una vista que no quiero ver a la otra, ahora como coloco esto en el plano, voy a venir, vieron que cuando yo creé el plano, se me abrió esta pestaña acá, que es el plano, acá arriba, entonces voy a venir acá al plano, o puedo venir al plano yendo acá en el mapa de proyecto, al libro de planos y haciendo doble clic en el plano, son las dos formas que tengo para venir al plano, una vez que estoy en el plano, voy a marcar el icono acá de mapa de vista, voy a clickear sobre esta vista, la voy a tomar, y la arrastro al plano, vieron que ahí me vino, ya con la escala 1.50, la ventana, que me está diciendo corteado, o sea que le tengo que cambiar el nombre, lo que voy a hacer es seleccionar la ventana, y yo esta la puedo achicar, si yo clickeo los puntos negros, ahí de los vértices, y tengo seleccionada esta opción de ajustar marco, aquí en la paleta de herramientas que se me despliego, puedo achicar la ventana, y llevarla a un tamaño más acorde al tamaño de la planta, que yo la planta ya la traje a escalada y todo, entonces, y para cambiar el nombre este que me había quedado mal, por ejemplo, y si quiero cambiarle otras propiedades, lo que hago es clic derecho sobre la ventana, se me abre esta pestaña, y vengo acá a la primera opción que dice definiciones de selección de dibujo, se me abre esta pestaña, y vieron acá que me dice corteado, yo le pongo, puede ser que le diga por plano, y no les dije que cambiar, y abren la pestaña, le ponen personalizado, y le pueden cambiar el nombre, y le pongo planta baja, o planta albañilería, o lo que esté en el plano, también le puedo cambiar el marco, el tamaño, perdón, si yo lo traje a 1.50, me parece que 1.50 es muy grande, acá donde dice escala de dibujo, yo abro esta pestaña, y le puedo cambiar la escala, acá veo que en realidad no me trajo la vista con las plumas que yo estaba trabajando, sino que me las trajo con otras vistas, con otras plumas, voy a clickear acá, abrir esta pestaña, y elegir las plumas que yo quiero, que son las que estaba trabajando, también puedo acá cambiarle las condiciones del marco, como quiero verlo, el título, esto que me aparece acá abajo de la vista, de la planta, por ejemplo si lo puedo poner sin título que no me aparezca nada, o el que viene por defecto incluido debajo del dibujo, enmarcado, dibujo lineal, sello, el tipo de marco que a mí me gusta, en el estilo de texto de título le puedo cambiar el tipo de letra, el tamaño de letra, la pluma, y acá en título de dibujo le puedo cambiar la posición, por ejemplo, si es en dibujo o en todo el plano, eso lo dejamos por dibujo, porque en un mismo plano tenemos distintos, seguramente tengamos distintas vistas, una planta, una fachada, un corte, acá si yo cliqueo esto, dice vinculado con, el título va a estar vinculado al ancho que yo le de, a las dimensiones que yo le de a la vista, si lo descliqueo va a quedar con una medida, mira que yo lo descliqueo y se me abre acá esta pestaña, que yo le puedo cambiar la medida del largo, este largo que tiene acá el título, debajo, lo que voy a hacer es dejarlo vinculado con el candado, o sea cliqueado el candado que está cerrado, y acá le puedo cambiar la posición del título, debajo, sobre el dibujo, lateral, lo vamos a dejar debajo del dibujo, le voy a dar ok, vieron que ahí se me cambiaron los parámetros, me puso planta baja. Bien, ahora vamos a ver otra forma, la segunda forma que tenemos para traer las vistas al plano, lo vamos a ver con la fachada, voy a venir acá, ven que tengo la pestaña de la fachada principal, voy a cliquear ahí, si no la tienen ahí, lo que van a hacer es, acá el mapa de proyecto, van a venir acá donde está la parte de alzados, buscan donde tienen la fachada principal y hacen doble clic y les aparece ahí. Lo que voy a hacer es un método que es un poco más corto, que es el siguiente, voy a hacer clic derecho sobre alguna parte fuera del dibujo y voy a elegir esta opción que dice guardar vista y colocar en el plano, y vieron que le clique ahí y me vino automáticamente al plano. Una cosa, cuando yo uso esta opción, tengo que elegir el plano en el que voy a estar antes de ir a la vista que quiero traer, porque si no me puede llevar la vista a otro plano. O sea, yo tengo que pararme en este plano primero y después ir a la fachada y hacer lo que acabamos de hacer. Una vez que estoy en el plano, cliqueo aquí, cliqueo sobre la hoja y ahí me apareció la fachada, lo mismo que hoy, yo puedo seleccionar la vista, ajustarle el tamaño, llevarle un tamaño más ajustado a lo que es la fachada en sí. Entonces lo recomiendo para que el título no les deje, no les quede muy lejos del dibujo, y si yo la agarro desde estos nodos violetas, la puedo mover. También la puedo mover con el comando control D, que es el comando desplazar, y cliqueando de cualquiera de los nodos, la puedo alinear. Se ve que me hizo una copia. Bien, y así como se colocan vistas en el plano, planta, fachada, o lo que queramos poner en el plano, para armar las láminas de entrega, ya sea para trámites municipales, proyectos, lo que tengamos que entregar.